Cuando vamos a Pomona El propietario del rancho es Catarino Murillo Y la señora Beltrán es la que lo ha construido Para poder levantarlo y ahorita como ha sufrido Al rancho bautizaron el Durango y Sinaloa Porque Chuyita Beltrán son los estados que adoran Porque ya nació el Durango, nunca lo olvida hasta ahora En el rancho ganadero vive con todos sus hijos Para poder mantenerlos, que sacrificio ha tenido Por querer otras mujeres, la abandonó su marido Una huerta muy bonita, en la que adorna su casa Dice Chuyita Beltrán, que se haya muy encantada Por ser mujer hacendosa, despierta de madrugada Chuyita es trabajadora, no llego por alabarla Los gallos cantan temprano, para poder levantarla Nunca anda de mal humor, y siempre tiene una charla Vuela, vuela palomita, por donde siempre ha volado Si pasas por las vainillas, en Durango es el estado Chuyita siempre recuerda, de aquellos tiempos pasados Diglett scrapes de Оngel Vuelaulia En ¿Vuelo? Si pasas por las vainillas, en구� aspecto tuwed una